La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días se debe practicar. Entonces, la verdad o principio, se dice Tatva, en Sanskrit, Tatva. Esa palabra escucho, Tatva. Acerca de escucho palabra Gurú, es un Gurú Tatva. El principio de es el Gurú. Tratando de entender, 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 entonces va a entender qué es el Gurú. Está bien. Otra palabra es, va a ser revelación del verdadero significado de la palabra Gurú, ante más sentimentalismo. O estado mental, a mí me gusta, a mí me no gusta. Entonces, sólo está limitándose el aspirante, el practicante científico, a las exterioridades. De la misma manera Ishta, o Mantra, o la Verdad. Después, Tatva. Esa palabra debe recordar quienes están practicando, ¿no? O especialmente es un lugar para quienes practican. Usa una palabra, Suxma. Más o menos podemos estar traducido como sutil. Entendemos, ¿no? Sutil. Entonces, Tatva, sutil, Tatva. Con los principios sutiles. Con las verdades. Revelación de las verdades. En las, en la conciencia de ese individuo. Por mérito de esa práctica. Upasona. Todos están haciendo Upasona, adoración. Puede ser haciendo Japa, meditación, rezar. Y la mente no quiere. Este aquí, ahora Argentina, ahora este mismo en India también va a haber. Una época, yo tenía esa oportunidad de estar en un centro muy grande. El Ixhu recultura. Le dicen igual también salón, aire acondicionado o algo. No me lo considera de personal gusta. Pero debido a su cansancio o algo o algo, empieza a dormir. Ese tiempo cuando alguien está durmiendo, entrando, no está haciendo adoración. Es una pausa. Algo que está bloqueando, la verdadera adoración. Y ese tiempo no va a ser revelación. Así, uno debe ser muy alerta. Cuando está practicando, escuchando algo o hablando algo como parte de práctica espiritual. Debemos entender. Entonces, viene una palabra Sabor. Capacidad. La capacidad. La capacidad de entender los principios sutiles. Las verdades sutiles. Por el mérito de la verdadera Upazona. Adoración. Viene esa palabra, puedo decir, desarrollar. Lo que sucede con nosotros. Estamos tratando algo. Algo un momento, un poquito, estamos entendiendo. Algo más o menos entendiendo. Pero después no hay detención. Así, uno debe desarrollar todas sus energías de estar hacia sus prácticas espirituales. Todo el día quedando con cualquier cosa. Después, voy a sentar un poquito, rezar. Este cumple rutina. Tiene su importancia. Pero no tiene mucha importancia muy profunda, ¿no? Tiene su importancia muy profunda. Tiene su importancia muy profunda. Tiene su importancia muy profunda. Siiese heartschadó... ...zwami-hoodano no sabe. Este... ...perectrinaje... al logro de la meditación. El punto es el que queremos aquí destacar, mire como ese sabio usó una palabra pediclina. Usted o India es muy común, o aquí también para un devoto decidió que tal día voy a ser aparecida. Y desde el día anterior está pensando, después siete días rezando algo, después ese día yendo, no con otro problema algo, pensando. Entonces su llegada será una pediclina nacional. De otra manera como turismo, puede ser. Misma manera si tiene su horario de meditación algo, como parte de su práctica espiritual o adoración. Esto sería desarrollar ese ánimo. Y nuestros Swamiji varias maneras en varios libros están diciendo cómo uno debe preparar. Ustedes seguramente escuchan. Porque ese Swamiji de ustedes hace muy didáctil, analiza y da. Pero suponga está escuchando, pulando algo, poniendo atención. Entonces vale. De otra manera, alguien está, no es el que paró. Este mismo lugar está. La mayoría de las personas, usted va a ver en el mundo. Porque vida es así. Ellos están. Tienen debido a algo, karma de acuerdo con vida alta, algo buen karma, tiene un nacimiento humano. Pero, mismo lugar dando vueltas y vueltas y vueltas. Si sinceramente trataremos de entender a cada uno en su propia situación, va a haber dos, tres, cuatro, cinco, ocho, tiene preocupaciones. Y, mismo lugar, está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y después algunos desarrollan una palabra obsesión, ¿entienden? Obsesión. Y después de obsesión, viene un tipo de terrible estado conflictivo. Así, mayoría de las personas en este mundo, está siempre más o menos el estado conflictivo. Cuando tiene dieciséis, dieciocho años, está bien. Pero después de veinte años, veintiún años, se vuelve tan acostumbrado, interiormente y exteriormente, toda la vida continuando. Así, todas las personas, teóricamente, pero mayoría de las personas, y por lo menos quienes pueden, deben dedicarse a las prácticas espirituales. Si realiza las prácticas espirituales, sinceramente, siguiendo el consejo, el consejo, su manera, sinceramente, tratando, entonces será una verdadera, un vaso, una adoración. Y esa adoración, capacita a uno, desarrollar, entender, comprender, no llegar de afuera. No necesita mucho intelecto, no. Suponga Jesús, o Ramo Cristo, o Cali, esa manera, alguien tiene, mayoría de personas, su objeto de adoración. No, Dios es el sujeto, Dios es el objeto, Dios es el todo. Todo abarcante, si algo hay, más allá. Cuando estamos diciendo todo abarcante, algo tiene, tiene finitud, ¿no? No es esa manera de entender, pero todo abarcante, solamente puede ser el mismo. Dios es el mismo. Pero, ese símbolo, alguien sea un mantra, sea un símbolo, ¿eh? Del sonido, del mantra, de varios símbolos puede ser, de piedra, de arcilla, de madera. Quiero decir, tiene un nombre y forma que es representando el ser supremo. Entonces, gradualmente desarrollar esa capacidad, uno comienza a entender, sentir la presencia de ese, aquello absoluto. Primero, ese absoluto, comienza a sentir la presencia en eso. Sea un mantra de la mente, sea un símbolo exterior, la imagen de madera del alma. ¿Entendió? Todos entendimos ese punto. Nada está llegando de otro lugar. Alguien con seguridad comienza a sentir la existencia de esto. O, en otras palabras, se vuelve consciente acerca de la existencia, presencia de Dios. Y después, más y más, su propia comprensión es ampliando. Y después, infinito, queda infinito uno, se disuelve su propia individualidad. Trauma, ¿no? Dijo, el muñeca del sal puede medir al océano. Y dice, ¿qué va a medir? Así. Entonces, punto es el que, todo es el muy positivo. Debe intentar. Seguramente. Y todos de nosotros, cada uno, como puede, debe, muy regular en sus prácticas espirituales. Y si es el muy regular, muy sincero, la única condición, sinceridad, si es muy sincero, con seguridad, esto viene. Y los seres humanos pueden entender esto. Y alguien se entendieron, y ellos, gradualmente, llegaron a ese lugar. Ese estado, su propio estado interior. Está bien. Y ahora, ustedes mismos pueden dar varios ejemplos, yo también puedo dar ejemplos. Pero, mejor, tratar, yo mismo, usted mismo, para ser un ejemplo. Es verdad. ¿Todo suena a estar bien razonable? Es verdad. Está bien. Bien. Bueno, sin cualquier pregunta, yo mire cuánto pensamiento ofrece a ustedes. Ahora, ustedes pueden comunicarme algo. Muy bien. Sofi, si quiere algo, puede decir algo. No, Sofi, escucho todo el tiempo. Ya sabía. Señor Salva. ¿Se me dijo de la contemplación, de la mente? ¿Qué que el Señor me recomienda? ¿Qué que el Señor me recomienda? ¿Qué? ¿Cómo preparativos para que la mente se eleve cada vez más? ¿Qué que un... ¿Un devoto debe para hacer? Para... Mire, ese debe para ser efectivamente, exitoso por exitosamente contemplar, como puede ser. Esa es si usted, palabra, piensa, éxito, palabra contemplación, y cada uno debe determinar su manera. Y ese de acuerdo con su amici, cada uno puede, se suma de manera infinita, porque Dios mismo es el infinito. Y cada ser está llevando ese infinito reflejo, o de acuerdo con su creencia, ese infinito. Porque no está llevando dentro de un buen salvo, ellos nosotros para facilitar nuestra práctica hacemos. Dios siempre está todo abarcante, la realidad, si es el todo abarcante, no tiene interior ni exterior. Está bien, está esto. Ahora, ¿cómo puede hacer contemplar? Shabhi Vodakandri Maharaj, nuestro training center principal Maharaj, decía, Ketro Ushor, Kori Urubor, Sharati Timon Dore. Alguien necesita cultivar. Pero ese terreno donde quiere cultivar, este terreno está lleno de piedras, rocas, algo. Como puede, puede decir en inglés, no produce. Pero alguien necesita, solo esa tierra, pedacito de tierra tiene. Así necesita cultivar, sacando piedras, otro, preparando esa tierra. Y haciendo, con sus propios esfuerzos, haciendo fertil. El estado general, nosotros tenemos que es muy bueno, porque es un terreno que tiene toda posibilidad. Pero este terreno es el no infertil, no infertil. Tiene muchas piedras, rocas, etc. Pero cada uno está tratando hacer esto. Cada uno tiene su manera. Alguien haciendo japa, alguien haciendo meditación. Mejor manera, porque normalmente nosotros, cada uno se observa, cada uno en su manera quedamos muy limitados. Con sus yo y mío. Nada mal, eso es natural. Y para realmente ser un poquito contemplativo. Es necesario hacer japa, es necesario meditación, que otro nombre de contemplación. Contemplación espiritual. Este entendemos. Y necesario, conscientemente, hacer trabajo de servicio. Cuando estamos escuchando de servicio algo, punto es muy importante cuál es mi dificultad de ser contemplativo. Mi estado de yo y mío. Así, intencionalmente, voluntariamente, debe aceptar algún trabajo que no tiene ningún, o no tiene mucho, muy fuerte, obvio motivo de ganancia personal. Un individuo funciona. ¿Qué voy a ganar con esto? Casi inconsciente, natural, ¿no? ¿Qué voy a ganar con esto? Y este mismo está bloqueado para fluir. ¿Qué voy a ganar con esto? 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 Hay que ganar con esto? uno tiene su estado físico. Es consciente. No tengo tan noble y tal forma. No confunden con otra persona. Otra persona tiene su noble y forma particular. Entonces, varios individuos. Usted ve que cada uno está muy consciente su propio estado físico claro. De la misma manera, cada uno tiene su estado mental. Y estado físico y estado mental, nosotros entendemos al referenciar ciertos otros nombres y formas. Casi infinito. Pero cada uno de nosotros tenemos, cada uno, estado espiritual. Estado espiritual va a pensar, usted va a entender cada uno de su manera. Este no hay esa limitación de nombre y forma. Para comenzar un aspirante de la espiritualidad, está tomando ese como cierta actitud y ese manifestar esa actitud espiritual, una de las cosas que bloquea a un individuo o su individualidad, ese egotismo. El egotismo, el índice es selfishness. No sentido mal, puede ser a veces grosso, muy selfish, pero aún así es el, no es mi hijo, mi hijo, todo este. Pero al mismo tiempo, para tener acceso a su propio estado espiritual, contemplar exitosamente, cómo bajar ese, tan, ese individualidad. Una de las mejor, una de las mejores manera, es el ser vivo. Usted observa, tradición cristiana, tradición vedanto, budística, todos los lugares también. Y nosotros estamos, y nosotros estamos, y dice, de por qué su familia dio tanta importancia en esto, porque nosotros somos lo que somos, ni bueno ni malo es así, ¿no? Pero somos sacados, ¿eh? Las individualidades. Una manera muy buena de desarrollar conscientemente. Bueno, entonces, ya para algo, meditación, obviamente usted está hace muchos años tratando, usted sabe, y yo mismo también, lo estoy llevando vida monástica, nosotros sabemos que es difícil meditar, es difícil saber. Bueno, pero suponga alguien, pero suponga alguien haciendo japa, sinceramente está haciendo japa, haciendo una práctica espiritual, porque haciendo un devoto, sinceramente haciendo japa, aparte de su expresión de su amor, de voz y necesidad, su deidad elegida, no tiene otro motivo de ganar algo del mundo. Sinceramente, sinceramente está repitiendo, ¿entiende? Entonces, un verdadero practicante del japa, la repetición, está tratando de minimizar su propia individualidad. Y cuando haciendo japa, o otra, cualquier contemplación espiritual, observa, su hijo llega en ese estado de paz o de alegría, donde cada, ese practicante, por el momento, olvidó mucho de su propia, propia individualidad. Y este facilita servir conscientemente. Conscientemente. Cada uno, de su manera, si está conectado con una iglesia, vaya a hacer, pero haciendo algo que no tiene ningún motivo, o un motivo de ganancia personal. Así, ustedes, aquí, hacen varios servicios, muy rápidamente, para personas con sinceridad. Y otra cosa, muy importante, este es el unirudad. El individuo, tiene tendencia, cada uno es natural para nosotros. De golpe, estamos volviendo, demasiado destacando, yo, mío, ese, una cesa, para ser humilde. Humildad, humilde, ser humilde es un estado de su propio ser, ¿no? De ese lugar uno se vuelve egoísta. Así, intencionalmente, el centro de la devoción de Dios está en práctica. Humildad. Muy difícil. Pero sin humildad, muy difícil crecer, el centro, para la mayoría de la gente. Porque, dice, la humildad es la madre, fuente de restos, de restos virtudes. En inglés dice, humildad, humildad, humility, humility is the mother of all virtues. Eh, Samiji, esa traducción, por favor. Humility. Humildad, humility, humility, humility. Ah. Es una expresión, ¿no? Entonces, antes que nada, debe ser humilde. ¿Por qué? Si alguien había entendido, ah, y ese, mi fuerte, esa manera, hacer, acepta, destacar, mi yo y mío, que está bloqueando todo. Entonces, conscientemente tratando de minimizar. Tan, todo, si nosotros, después de, Thakur, expresiones de Sra. Amo Krishna, la Santa Madre, Swamiji, este libro va a publicar, usted va a ver estos asuntos. Este gran libro de San Romano, no es amigo. Entonces, para ser contemplativo, debe, conscientemente, un practicante consciente, primero está consciente de su propio estado, y de ese lugar, tratando manifestar, ese sentido, elejar, su aún más propio, y más íntimo, su estado de conciencia, ese estado espiritual, y que no consigue manifestar, debido a ese egotismo, y ese de falta de humildad. Este asunto, ustedes saben algo, cada uno, ojana, piensa, que va a ver realmente. Bhagavan, Shichaitan, ¿no? También, encarnación, personificación, de la divinidad, es una gran influencia, y también, destaco tanto, del sendero de la devoción, porque estamos en época de Kali, ustedes saben, está del hierro, así tenemos limitaciones, dijo, aquí todo, puede ser difícil, pero, esta época de Kali, la edad del hierro, una cosa, recordar, a Dios, repitir el nombre de Dios, y todo, y era gran erudito, gran erudito, Fraunhill, gran erudito, era maestro, ¿no? Destaco, y, tiene, ocho estrofas, sobre, sus enseñanzas, el mismo escribió, uno, está diciendo, siendo, aún más humilde, un practicante, una prista, una prista, ustedes saben, hierba, césped, césped, ¿cómo se dice? Grama, 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 aún más humilde, vio, alguien visando, todo césped, prista, aún más humilde, y, siendo, uno, un practicante, de, repetidor, del santo nombre de Dios, debe ser primero, antes que nada, aún más humilde, que, una prista, y, aún más tolerante, que un árbol, y siendo, no valioso, y dando honor a otro, muy difícil, ¿no? Nosotros, queremos siempre, agregar, honor a sí mismo, ¿eh? Y Rubino Atagore, maravilloso, está diciendo, para honor, glorificar a mí mismo, siempre estoy, ofendiendo a mí, ni llene que volí, volí a pomar, aponar es un, huyí a verá, siempre estoy buscando, a mí, yo, 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 y yo estoy, jure morí, pualé, pualé, cada segundo, cada instante, estoy, solo estoy, bromeando, así. Muy bien, entonces, Juan Juan, si tú entiendes, nos dijo, esto es un ideal, que un devoto, un, ideal, puede ser, pero este debe hacer, y lo que dijo, absolutamente correcto, no es así, este es el punto, y ese lugar, Juan Juan, si es correcto, nos dijo, que, porque yo estoy hablando tanto, traes el ocho, ¿eh? no, bueno, esa parte muy bueno, tienes, por un poquito de, muy bueno, señor, señor, tú hiciste, tantos tus nombres, en cada nombre, tú ya, ya pusiste todo su poder, Dios mismo, Dios mismo, eso es un nombre, nombre de Dios, y todo su poder, y todo su poder está, es el nombre, y tan, 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 es tu, gracia, pero, mi suerte será así, y todavía, lo desperto, es el amor por tu nombre, maravilla, ¿no? Así, usted, como un practicante, de la espiritualidad, este, el Iván Iri de Ramón, como usted va a ver, el compañero eterno, también, Haradanto, Harad, como Harad, está destacando este punto, y este, recordando, está claramente, alguien, alguien dijo, que, pero no tengo, señor, no tengo, interés, Ramón, por ese sentido, un poquito grave, este, pero si, cualquier manera, uno puede, desarrollar, un amor, un poquito amor, por sus prácticas, espirituales, este, gradualmente, se vuelve, exitoso, en sus prácticas, espirituales, que, normalmente, expresa, en sentido, contemplación, espiritual, que, el doctor Harad, está ahora, el doctor Harad, al mismo, puede decir, estas cosas, prácticas, y sabe, en su manera, pero, este, es, en la ocasión, así, estamos pensando, al final, de varias maneras, nosotros, podemos, así, contemplación, es, muy, muy importante, escucharon, debe ser, un peregrinaje, desde, mañana, desperta, si, o si, cada uno, debe, dedicar, algún tiempo, no, hay, ninguna, concesión, y, esto, bhajres, practicar, algún tiempo, todo el día, pasa bien, pero, debe, practicar, por lo menos, sea, diez minutos, ¿eh? Entonces, desde mañana, puso, atención, que, debo, mantener, un tipo, de ánimo, después, haciendo, todo el día, apenas, tiene, un poquito, segundito, algo, minutito, algo, recordando, repitiendo, quien puede hacer, quien no puede hacer, está bien, este dice, smarana, y, sharon, moro, smarana, y manana, manana, es la, contemplación, smarana, es el, recordar, y smarana, y manana, puede ser, forma de chapa, meditación, servicio, lo egoísta, etc., continúan, entonces, no es el, que pelear, algo, después, llevar más tiempo, otra vez, porque, tenemos nuestro, pero ahora, no tenemos, todo situacional, pero situación, mejorar, la situación, seguramente, en nuestro, hermano, no, pero sincero, no, nosotros, estamos, complicando la situación, de todos modos, en nuestra vida cotidiana, y, después, ¿dónde está la solución?, ¿dónde está la solución?, ¿dónde está la solución?, no compliquéis, no necesitaréis simplificar, si, 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 rarón y yo, y yo, nosotros, estamos, de acuerdo, nosotros, no queremos complicar, mucho, y, tampoco, precisamos simplificar mucho, Entonces ustedes piensan Y quienes tienen menos de 40 años de edad Que se justifican Pero después de 40 años Hasta occidentales grandes psicólogos Realmente Quienes ya estudiaron Ellos están diciendo también Todos Varios Deben actuar Su propia vida espiritual Eso es un occidentales Y así eso dicen Después de 40 años Concesión Pero en Vedanta Vahad Es decir Yuba eva dharma sila sya Uno debe ser dharma sila Dedicar Practicar dharma Las virtudes Mientras uno es el joven Ahora yo que voy a practicar dharma Ahora que esto es mayor de lo que voy a practicar Porque Porque el hindi vajan está diciendo Vritha osta Capo Valle de guerra Estoy Alguien dice que cuando yo era joven Cuando era chico Pasé todo jugando algo así Cuando era joven Pasé con las mujeres Etc etcétera 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 Y ahora en edad de madurez O en crecimiento Siempre tiene Prima y gas etcétera ¿Cómo voy a hacer? No así el hindi vajan Valla avasta Que el caballo Yo así canto morales Yo cantaba Valla avasta Cuando era chico He estado de chico Siempre pasa tiempo Para el tiempo Pasé jugando Algo así Y el criatulo chiquito Después Y mi juventud Pase compañía De las otras jóvenes Aquí dice que Mosinas 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 también Con mosinos No hay problema Vritha osta Capo Valle de guerra Vite gaye Dina vajana Dina Y mi tiempo Termino Paso Sin hacer vajana Así todos De ustedes Todos de nosotros Debemos Cada uno En su manera Ser muy sincero En sus prácticas Y entonces Va a desarrollar Al algún momento Un tipo de gusto Para hacer esto Este gusto De mucho valor Nosotros Estamos Complicando Nuestra vida No tiene Una culpabilidad Porque Si alguien Me pregunta A usted Pregunta Después Vole después Mire Esto me gusta Este punto Este punto Muy importante Nosotros Siempre Estamos En ese sentido Guiado Y Estos Guiados Mal Por Ese Gustos Y Vida Espiritual Traes El gusto Por Recordar A Dios No es El que Algún día Va Voy a tener Grande gusto Practicar No No Practicar Seguramente Tiene Así Dio Tanto Importancia A práctica Si usted Si usted Está Practicando Regularmente Tiene Su Sinceridad No Tiene Nada Para Preocuparse Llegar Un momento Y Después De 40 Años Si o Si Todos Seres Humanos Bebe Su Manera Activa Su Propia Vida Espiritual Sino Después De 50 Años Resto De Vida Hoy En Día Con Medicina Todo Progreso Todo 80 90 Años Persona Necesita Vivir Entiendo Y Después De 50 Años Solo Confirma Esto Toda La Vida Porque Hice Porque No Hay Persona Para Escuchar Su Lamentación Pero Mayoría De Persona Que Va Pasando Su Ah Fu Fu Guaja Así Todo El Mundo Que Son Inteligentes Que Debe Hacer Debe Conscientemente Activar Su Propio Estado Espiritual Y Si Por Suerte Por La Gracia Divina Tiene Un Búquito Gusto Maravilloso Maravilloso Ellos Realmente Disfrutan La Vida Resto Todo Suponga Algún lugar Vio Antes Tenía Ese Carro Donde Boi 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 Disfrutando ¿Cómo ¿Cómo Va a Disfrutar Ese Ah Arrastrando Una Señora De Brasil Uruguay Dijo Arrastrando El Carruaje De La Existencia Arrastrando Arrastrando Carruaje Carruaje De La Existencia Si Que Esta Existencia Pero No Estoy Viviendo Arrastrando Arrastrando ¿Cómo Dice Arrastrando Arrastrando El Carruaje De Existencia ¿Qué Gloría Hay? Vio Persona Inteligente Bha Trata Pogito Si Tiene Inteligente Porque Los Seres Humanos Solo Tiene Inteligente ¿No? Y Debe Conscientemente Dedicar ¿Sí? A Activar Y Más Máximo Puede En Su Propio Estado Espiritual Pero Persona Mayoría Están Dedicados Conscientemente Después Habitualmente Está Su Estado Físico Y Mental No Es Nada Difícil No No Es Ninguna Filosofía Solamente Observa Vida Y Observación Algo En Mis Expresiones Algo Irrelevante Fuerte Contexto No Nosotros Destacaremos Esta Época Un Pocío Cada Uno Sume Manera Ler Ramakrishna Vivekananda Vedan Vida De la Santa Madre Como Hacienda Todo 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 Ya tan Simplificado Asi Está Está Bien Va Hacer Está Practicando Debe Practicar Debe Practicar Adoración Todas Todas Las Prácticas Del Acercamiento Adoración Hacen Desarrollar Hacen Desarrollar La Capacidad De Entender Asuntos Estudios Si alguien Dice No No Yo Quiero No Entender Otra Cosa Que nada Bien Un Perro Un Pajaro Un Bichito Un Elefante Nace Como Tal Y Muere Tanto Tanto Pero Los seres Humanos No Los seres Humanos Conscientemente Después Así Cada Ser Tiene La Grande Responsabilidad Pero No Puede Hacus Ramos Dijo Desde Evangelio Ramos Que usted Va A ver No Puede Hacer Nada A Las Personas Del Mundo Mundo Por Mundanalidad Todo Es El Tiempo Estamos Destacando Esa Expresión La Espiritualidad Que Es El Muy Propio Cada Uno Tenemos Eso Y Mayoría De La Gente Están Atados En Encerrados En La Mundanalidad Entendemos No Y Por Méritos De Las Prácticas Espirituales Uno Puede Superar Las Mundanalidades Y Una De Manera Mejor Es Conscientemente Hacer Dando Servicio Conscientemente Porque Entendemos Que Cuando Uno Está Realizando Un Servicio Aunque Un Poquito Minimizando Sube Ese Ego Que Bloquea Mismo Mismo Punto Algunos Podemos Ver Ahora Ustedes Hablan bien Señora Rosa Alba Ustedes Es Muy Hay gente Habla bien También Puede hablar La La Espiritualidad Y La Mundanalidad Usted Qualquer Elige Puede Dese En Caso De Mundanalidad Como Mundanalidad Bloquea O La Espiritualidad Como Nos Abre Si Eu Gostaria De Colocar Que Una Experiencia Que Eu Tenho É Que Quanto Mais Medito Mais Quero Meditar Sabe Suami Quanto Mais Medito Mais Quero Estar Meditando Ah Este É Muy Buen Estar Si Es 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 Muy Buen Muy Buen Muy Bien Así Uno Debe Meditar No Si Es Es Un Consejo También Yo Tengo Una Cosa Que No Tengo Muita Disciplina Eh Y Horario Sabe Suami As Vezes No Da Para Meditar Sempre No Mesmo Horario Mas Para Mí Eso No Es No Bueno En ese Caso Sus Logros También Teoréticamente Va a Ser Esa Máñez Esporádico Un Poquito Exito Un Poquito Problema Un Poquito Debe Ser Alguien Cada Uno Puede Desarrollar Su Manera No Es Que Todo Debe A Las Cuatro De La Madrugada Si Puede Estar Bien Pero Alguien Por Lo Menos A Siete Pero Diez Minutos Quince Minutos Media Hora Cada Uno Decidió Nada Que ver Con El Mundo También Ese Nosotros Estamos Diciendo Por Ese De Dos Veces Por Día En Realidad De Veinticuatro Hores Tres 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 Quiere Ese Incesante Incesantemente Así Cada Uno También No Hay Competición Con Otra Persona Senora Renata Usted Por Favor Poquito Compartir Con Su Hoy Yo Fue Fue Usted Fue Fue Bueno Usted Si No Quiere Abrir Ella No Quiere Abrir Retirador De Ahora Está Bien Senora Vovindo Doctor Aquino Vovindo 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 Júlio Doctor Júlio Aquino Vovindo Então Essa Experiência Que Eu Posso Dizer Que Se A Patica Acontece Uma Vez A Gente Estava Meio Sem Dinheiro E A Minha Arada Falou Assim Vou Pedir Um Pouco Para Meu Pai A Gente Estava A Gente Queria Visitar A Sua E Não Tinha Condição E A Fale Não Deixa Acontece Para Meu Pai E A Gente Falou Assim Pô Mas A Gente Vem Aqui Para Rezar Então Deus Tem Que Dar Acontecia Do Nada Para O Dinheiro Como é Que Vai Viu Dinheiro E Quando Foi Segunda Feira De Manhã Mantendo Lá Embaixo No Cid Aqui Tem Um Medio É Que A Gente Queria Se Consultar E Aí Nós Passamos 15 Anos Vivendo Desses Consultores No No Usted Tiene Difícultas De Horarios Decidir No Pero Para Ir Al Banho Tiene Horario No Medicor Cualquier Para Ir A Comer Tiene Horario Para Esa Persona Puede Sacar Su Horario No Hay Exigencia De Con Esto Haciendo Trabajo Espíritu De Servicio Cada Uno Va A ver Consulta Otro Médico Que Hizo Que Manera Tiene Su Es 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 Manifestación De Espiritual No Hay Ninguno Es 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 Complicación Importante Está Tratando Conscientemente Tiene Acceso A Su Propio Estado Espiritual Y Ese De Guru Esto Esto Como Puede Decir Le Dio Dios Mismo Por Su Propia Gracia Le Dio Como Se Transformó Su Cuerpo Mente Con Templo Usted Está Cuidando Entiende Yo Pienso De Esa Mera Así Es Cierto Como Alguien En Algún Lugar Hace 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 Una Iglesia Algo Y Dice Esa Casa De Dios Hace Templo Mezquita O Cualquier Iglesia También Ese Lugar Tiene Imagen Y Si Observa Que Hizo Su Guru Maestro Preceptos Espiritual Instaba Y Su Mente Este Otro Otro Ahora Aquí Está Está Bien Y Ahora Usted Puede Atender Su Paciente Esto Todo Muy Bueno Aún Más Facilita Porque Usted Está Bien Tiene Oportunidad De Servir Sinceramente Atendiendo Se Transformó En Servicio Pero Usted No Necesita Buscar Dios En Su Tradición Espiritual O Ven Gracias De Guru Invalorable Gracia De Instalo La Divinidad O Presencia De Divinidad Morada De Divinidad En Su Propio Interior Alguien Va Decir En Su Cuerpo Sutil No Hay Nada Conflicto Porque Cuerpo Sutil Principalmente Manifiesta Como Mente Mano Buddhi Chitta Aham Kara Usted Ya Sabe Cinco Pranas Diez Órganos Sensores Cuerpo Sutil Donde Usted Contempla Video B B B B Gracias por ver el video